Buenas tardes. Desde la Fiscalía de Quito nos indicaron que Miguel Nazareno no se habría presentado a rendir su declaración vía telemática, pese a que fue un pedido de su abogado, el ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino. Ahora se trata de definir una nueva fecha para que Nazareno, la figura principal de Big Money, pueda dar su declaración en esta investigación que lleva la Fiscalía. Ahora, sobre los hechos y la jornada registrada esta mañana en la ciudad de Quevedo, hemos elaborado un reportaje a continuación. Se enteraron que Miguel Nazareno iría a declarar ante las autoridades y por eso esta mañana llegaron al edificio de la Fiscalía, justo frente al barrio en el que vive el propietario de Big Money. Muchos asistieron a esta concentración para respaldarlo, otros, esperando que un milagro llegue y puedan recuperar su dinero, en algunos casos, eran sus únicos ahorros. Es un sacrificio de toda mi vida, mis proveedores, he tenido que pedirle de favor que me aguante, que me esperen, no porque no quiero, sino porque no tengo el dinero ahora mismo. ¿Cuánto entregó usted? Dos mil dólares. También estaban quienes con recibos en mano piden garantías para que Nazareno les devuelva los miles de dólares entregados. Invertí diez mil dólares, vendí mi carrito, con la ilusión de salir adelante. La Fiscalía de Quevedo permanece con resguardo policial para evitar incidentes y vía Twitter anunció que se abrió una investigación previa por el asesinato de cinco personas este lunes en la parroquia La Venus de Quevedo. Se han levantado indicios en el lugar, así como versiones de testigos del hecho. Hasta ahora no hay ningún detenido. Aunque se desconoce el paradero del militar Miguel Nazareno, el ejército se pronunció en un boletín de prensa en el que menciona que tras una reunión del Consejo de Personal de Tropa, se aceptó la baja voluntaria pedida por él hace un mes. Y que este consejo resuelve cambiar la situación militar del cabo primero de infantería Miguel Ángel Nazareno Castillo de servicio activo al servicio pasivo. En tanto que en esta ciudad los operativos de control se mantienen y se reforzaron con la llegada de unidades especiales y cien policías más. Y la decisión que tomó la cúpula de la policía es mantener los operativos indefinidamente con más personal aquí en la ciudad de Quevedo para evitar nuevos hechos violentos. Con esta información nosotros retornamos a estudios.